De nuevo con ustedes abierto por vacaciones, continuamos hablando con más amigos, continuamos hablando con más invitados porque estamos en pleno verano. Un verano que está a punto de marcharse pero que nos va a dejar bien sus secuelas. Un día de intenso calor, hoy el jean estaba en alerta amarilla, va a continuar también a lo largo de los próximos días y esperemos que no suceda nada. Guarden ustedes todas las precauciones que deban para evitar los golpes de calor y para evitar este calor soporífero que nos da e intenso. Como digo, amigos que nos visitan diariamente, continuamente en este platón. En esta ocasión, amigos son todos, amigos son todos los que vienen a esta televisión, pero bueno, la persona que hoy tengo aquí frente a mí, un poquito más y en especial de este que les habla. Fernando Piconel, presidente de la Asociación de Peñas de Tamborileros. Fernando, buenas noches. Hola, muy buenas noches Antonio. Siempre nos hemos llevado bien tú y yo, ¿verdad? Sí, la verdad es que llevamos ya. Y nos conocemos desde siempre. Desde siempre, desde Martínez Parra cuando íbamos al colegio. Martínez Parra, qué buenos recuerdos. Martínez Parra, allá en los años 70 o por ahí. Qué buenos recuerdos. Ya lo creo. Hace poquito estuvimos allí grabando a los niños y estuve por la parte de allí de recreo, por los pasillos, las aulas y demás. En eso sí voy así duvamente, porque por el trabajo, bueno, pues te presentas para un trabajo que hacen ellos, el salón de plenos, para hablar con un profesor, para maestro. Para eso sí lo conozco. Pero el patio hacía muchísimos, muchísimos años que no pisaba. Y bueno, me trajo muy buenos recuerdos grabando allá a los niños. Claro, ya lo creo. Fueron unos años maravillosos para nosotros. Yo, la última vez que estuve, me parece que fue hace unos tres años, una cosa así, que fui a pedirles un favor. Es decir, un compañero mío en la Facultad de Bellas Artes estaba haciendo un proyecto docente y necesitaba que se hiciesen en un colegio dibujos para coger y ser parte de ese propio proyecto docente de la universidad. Y entonces estuve, fui allí con Pedro y todo eso. Les pedí que se hacían el favor de ayudarnos, los profesores, los niños y todo eso, en elaborar lo que era el proyecto. Y la verdad es que participaron y estuvo muy bien. Y tengo muchos recuerdos y muy buenos. Sobre todo el 50 aniversario con don Clemente y con, yo qué sé, con años atrás, que sí, solo y cada dos o tres años. A don Clemente hace mucho tiempo que no lo veo. Clemente Barra Gallego. Clemente Barra Gallego. Pues yo hace también, pues no sé, tres, cuatro años o una cosa así, ¿no? Hace tiempo que no... Recuerdo que organizó... Pero con Tengua Tinerín no lo sé, la verdad. No, yo creo que está afuera. Él era de León o de por ahí, me parece. De Soria, León... Sí, de Soria, León o por ahí. Entonces, igual está por allí, por su tierra. Pero con Diego Espósito, con distintos pintores y artistas que habíamos salido de allí, de Martínez Parras, pues en lo que fue el 50 aniversario y eso estuvimos dándole unas charlas a los niños y haciendo actividades y todo eso y la verdad es que le tengo mucho cariño a lo que es el colegio y guardo muy buenos recuerdos. Sí, yo, bueno, los recuerdos que tengo de allí son soberbios y son especiales. Fíjate, Fernando, luego la gente me pregunta, cuando se sientan y donde estás tú, dicen Antonio, ¿de qué nos vas a preguntar? Digo, pues hombre, yo voy a preguntar lógicamente de la materia que domináis, pero como voy sin guión habitualmente, digo, pues puedo salir por cualquier lugar. Para nada, pensábamos que íbamos a comenzar aquí la entrevista, Fernando, hablando de Martínez Parras, ¿eh? Que va, que va. Y de lo que era. Bueno, nos tocó la época de coger y subir la bandera, ponernos ahí en la entrada. Ah, sí, 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 sí. Con la mano. Hemos cantado el carasol. Cantado el carasol. Eso era en el patio. En el patio. Y después rezábamos el padre nuestro dentro en la clase. Sí, sí. E íbamos todas las semanas con los cinco duricos para el gas, para el butano. Y la leche, nos daban en el recreo unos vasos de leche, porque entonces había quien no desayunaba. Lo he dicho alguna vez aquí en televisión. Ese sabor lo tengo yo muy dentro de mí, y entonces lo tengo, lo recuerdo, pero no he encontrado nada parecido desde entonces, la leche en polvo. La leche en polvo. En la bolsica de plástico. Sí, sí, que la repartían, nos repartían allí todos los recreos y todo eso. Y ya lo recuerdo. Qué bueno. Luego también, los mediodías, la gente que se quedaba del transporte y todo eso a comer. Las pedanías. De las pedanías. Los compañeros de las pedanías. Venía, venía, y tenía mucha vida. Los distintos franciscanos, capuchinos, los institutos y todo eso, con la gente que venía de las peñas de San Pedro, de Ontur, de Fuente Álamo, de todo eso, estudiaba aquí, y daban un revulsivo a la ciudad también. Yo no quiero ser injusto porque lo vamos a ser, sin recordar a todos. Tú has hablado de Clemente Baragallego, don Clemente, y vamos a ser injustos porque no los vamos a nombrar a todos. Pero es que había personas allí en Martínez Parra con muchísimo carisma. Yo al que tengo es muchísimo recuerdo. De don Clemente aprendí mucho, ¿eh? Don Emilio. Don Emilio. Don Emilio. De don Clemente aprendí mucho porque yo recuerdo, y muchas de las cosas que sé, yo las tengo muy claras y de dónde me vienen. Con todos los profesores, Paco Reina, en fin, bueno, allí habían... Es que vamos a ser injustos, pero es que don Emilio es que era especial. Sí, 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 por la manera de ser, por la manera de dirigirse a los alumnos. Pero que nos sentaba todos allí y no movíamos ninguno. Y fíjate que en cambio lo apreciamos, lo apreciábamos, claro, y lo seguimos apreciando. Yo lo aprecio allá donde esté, que estará pues muy... Hombre, es que tener en cuenta que un grupo de niños, 30, 40 niños, o algunas veces 50 que éramos en aquellos entonces... Entonces la reacción era como ahora, sí. En mantenerlos una hora o el tiempo que fuese, cada una de las clases, allí o toda la mañana en su sitio, calleicos, y estudiando y haciendo cosas y todo eso, no es fácil, ¿eh? Don Francisco, Don Majín, Doña Encarnita, Amparo, 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 su marido Pepe, Don José, bueno, madre mía, de mi alma. Fernando. De los que guardo muchos recuerdos y muy buenos es de Don José. ¿De marido de Amparo? Sí, sí. ¿De Pepe? Sí. Qué buena gente, ¿no? Sí, sí, muy buena gente. O sea, uno de los profesores que te hablaba con una dulzura, te explicaba también muy bien y todo eso. Lo sigue siendo. Sí, 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 tengo muy buena amistad con ellos. Y la conciencia que tienen hacia los demás. Sí, sí, social, la conciencia social. Porque Amparo en eso es sobresaliente. Se vuelca en todo. Y su marido igual. Sí. Pepe, que puede de aquí. Saludos a todos, saludos a todos aquellos profesores. Y repito, siendo injustos por no recordarlos a todos, hace ya muchos años. Y también, sobre todo, y esto sí que no quiero yo olvidarlo, a todos nuestros compañeros. Aquellos compañeros que, bueno, pues todavía nos vemos y nos llamamos por los apellidos. Sí, te lo encuentras en la calle o en cualquier sitio. No, no, tú eres Fernando, yo soy Antonio, pero entonces no. Y bueno, cuando ves a un compañero de colegio, serás Picornel y yo soy Moreno. Y el otro es tal, siempre por los apellidos. Bueno, buenos años. Muy buenos años. Pero, en fin, bueno, y ahora aquí ya, pues fíjate cómo estamos. Mira, estas fotos que estamos viendo aquí, bueno, estas fotos son anteriores. A ver, nuestros compañeros del control, Fernando, nos han visto con esto de que han dicho aquí. Esto puede que sea, a lo mejor. Estos son, bueno, sí, en la historia, es de una exposición. Claro, justamente. Mira, fíjate, la década de los 40 es esa. Esto me parece que fue la exposición que hicieron de los 50 años. Esto es una exposición, sí, mira. Aquí tenemos las fotos y demás cuando se hizo el libro, cuando se hizo el libro en el cual participó Televisión Egin de una forma importante, cosa que nos alegramos y estamos aquí. Bueno, aquí estamos viendo de todo, de todo hay aquí. Fernando, vamos a hablar, bueno, ya hemos tenido este recuerdo emotivo, ustedes nos podrán disculpar, ahí estamos viendo. Es parte de lo nuestro. Era el 75 aniversario. No, primero fue el 50 aniversario cuando comentaba que estuve. Sí, bueno, yo digo lo del libro, yo digo lo del libro, sí, porque el libro es que va, se va a principios de cuando se fundó este colegio, que entonces era una escuela de trabajo. Sí. Mira, Pedro Blasque, que bueno, está trabajando de una forma importantísima en pro de este colegio, ¿eh? Pedro Blasque también va a entrar como el libro, va a entrar en la historia de Martín Esparras por la Puerta Grande, porque está trabajando. Muchísimo. Alumnos que estamos viendo ahí y bueno, pues la charla que se dio y la presentación. Ustedes nos van a disculpar, porque nos hemos metido aquí un poco, Fernando y yo, en lo entrañable, en lo amigable y en lo que entonces, bueno, pues lo que de alguna forma nos conjunta Fernando y a mí. Fernando, presidente de la Asociación de Peñas de Tamborileros. Los tambores no podían faltar porque, como dicen luego, en Egin hablamos de Semana Santa todo el año. Bueno, hemos hablado en varias ocasiones, porque nos visitan distintas cofradías o hermandades, pero no hemos hablado de tambores. ¿Cómo es el tambor eginero o en qué punto se encuentra el tambor eginero en verano y con este calor? Bueno, lo que es el tambor y para mí ser presidente de la Asociación de Peñas de Tamborileros es un honor y un privilegio porque somos la mayor tamborada del mundo. Somos respetados y queridos fuera de nuestra ciudad, en nuestra ciudad sobre todo, porque la gran mayoría de personas somos tamborileras y tamborileros. Pero el respeto que tenemos y la admiración que tenemos fuera de nuestra ciudad es inmensa e increíble. Me refiero a los otros pueblos de lo que es la ruta del tambor, consorcio, jornadas, etc. Y luego, aparte de eso, pues todos los pueblos, cualquier ciudad nos conoce, sabe nuestro distintivo que es el tambor. Y bueno, pues que no es una tarea fácil el seguir manteniendo ese nivel y por eso por la Asociación de Peñas realizamos distintas cosas, distintas actividades como en la escuela de tamborileros, hemos ampliado este año a las pedanías porque el número de colegios donde se va a prender los niños y todo eso y tal, y el tambor ya está tope, tope de niños que van y todo eso, y entonces como parte de yin hemos ampliado a las pedanías para que siga aumentando el número de personas que prendan y que toquen el tambor en nuestras tamboradas. Porque Fernando, ¿cómo se toma, mira, es una pregunta que nunca la hemos hecho, ¿cómo se toma, cómo se acepta el tambor en las pedanías de yin? ¿Lo hacen con el mismo énfasis que lo hacemos en el casco urbano de la ciudad? Bien, la gente de las pedanías es yin y viven yin totalmente, ¿no? Quitando por ejemplo a Gramón, que a Gramón tiene su propia Semana Santa, tiene su propia tradición de procesiones, de tambores y todo eso y tal, pero me refiero, las demás pedanías es yin, vienen aquí a comprar, vienen a hacer todo, al hospital, a jugar, a todo, ¿no? Entonces, a divertirse, a todo. Entonces, con el tambor pasa exactamente igual, ellos se sienten egineros y se sienten tamborileras y tamborileros de la tamborada de yin. Su túnica negra, su tambor, etc. O sea, totalmente, no, totalmente, vamos, no sé un tanto por ciento, pero por ejemplo de yin, a lo mejor, que es un 10% de las personas de la tamborada son de yin. O sea, aproximadamente, según la población que vive en cada una de las pedanías y todo eso, aportan a yin, entonces, familiares, etc. ¿Cómo le va a los iseros con esa tamborada que celebran el domingo de Ramos? Bueno, nosotros, el año pasado intentamos, dentro de las fiestas de iso y todo eso, promocionarlas, nos pidieron Televisión Castilla-La Mancha que participásemos con personas de allí de iso y todo eso, en hacer una exhibición de tambores y toques de tambor y todo eso. Sí, para hacer alguna conexión de ellos. Y, entonces, ellos tienen autonomía prena y propia en lo que es la organización de lo que es la tamborada esa y, bien, pues es una actividad más dentro del acuarema a realizar, vinculada y relacionada con lo que es el tambor. ¿Estáis ya trabajando en la Semana Santa 2017? Sí, la verdad es que, a pesar de que termina Semana Santa este año en abril y eso, y hay unos meses de verano y todo eso, pero durante estos meses siempre se está planificando y todo eso. Hay una parte importante de lo que es la asociación de peñas y de las actividades de la asociación de peñas que hemos adelantado este año, que es la designación de tamborileros del año a Ispisúa, a Carlos Ispisúa. Juan Carlos Ispisúa, del mundo. Claro, normalmente se hace lo que es la asamblea en la que las peñas proponen quién va a ser tamborileros del año en enero o por ahí y este año lo hemos adelantado porque, en conversaciones que hemos tenido durante un par de años con Ispisúa para ver si podía ser y todo eso y tal, pues resulta que ve factible el poder asistir este año y estar aquí en Semana Santa, va a estar dos o tres días con nosotros y entonces pues teníamos que hacer la designación antes para que él se organizase y todo eso y lo supiese seguro y todo eso. Entonces, yo ya se lo he comunicado porque tanto Ispisúa me manda e-mail como yo le mando e-mail de temas de estos o de otras cosas y entonces él está muy contento, feliz, quiere que venga toda su familia y pasar y vivir aquí lo que es la Semana Santa. Yo creo que para allí... Desde luego, mejor embajador de la Semana Santa de la tamborada de allí no vais a encontrar. Hombre, una gran persona, un gran enginero porque él va con el estandarte de gym por todos los sitios donde va y todo eso, si le hacen entrevistas en medios de comunicación en el país o donde sea, siempre sale la procedencia de gym y es una persona que quiere y que vive allí. Pero además como persona de un valor humano incalculable. Sí, sí. Y luego que están, en las medidas de las posibilidades que tiene todo eso y tal, está el corriente de lo que va pasando aquí en el gym, ¿no? A través de su familia y todo eso. ¿Os respondió que sí, afirmativamente a la primera? Bueno, no. Esto... Llevo tres años. O sea, cuando yo entré como presidente, hace dos semanas santas o así, me puse en contacto con él y se lo comuniqué que me gustaría proponerlo porque esto se propone, en la asamblea se propone, en las peñas, entonces, cada persona... Mira, yo personalmente, ¿no? Me gustaría... Me puse en contacto con él a través de email y le dije que me gustaría nominarlo para tamborillero del año en el... Fue 2014. Entonces, 2014... No, 2015, perdón. Entonces, me dijo que a él sí que le gustaba y todo eso, pero que él necesitaba más tiempo porque tenía una agenda muy completa y cuando yo me puse en contacto con él era en enero por ahí y que no le daba tiempo en tres o cuatro meses a organizar la agenda y todo eso, que para el año siguiente, que con más tiempo lo podíamos ver y todo eso. El año siguiente... Que es este en que nos encontramos. Este en el que ha pasado, esta Semana Santa que ha pasado, yo nada más pasar Semana Santa del 2015, me puse en contacto con él y le dije, teniendo en cuenta las conversaciones que hemos mantenido y todo eso y tal, pues vuelvo a comentarle la posibilidad de poder ser tamborillero del año y todo eso y tal. Y entonces me dijo, dice, voy a consultarlo con mi familia y tal, voy a ver cómo está el tema. Y a los días me comenta, dice, mira, por parte de mi mujer, sí, pero quiero que vayan mis hijos y mis hijos es imposible que en esas fechas puedan ir este año. Y me dice, así es que tampoco puede ser. Tampoco en 2016. En 2015, 2016, tampoco. Y entonces nada más pasar la Semana Santa de 2016 me puse en contacto otra vez. Y entonces me dijo, como te prometí, ahora sí, ahora sí. Entonces una vez que él ya me había dado el visto bueno, pues cogí y bueno, pues teniendo en cuenta la personalidad que es y el tiempo que necesite y todo eso y tal, fue cuando se adelantó la asamblea y entonces se propuso, se propuso y por unanimidad todas las peñas y todo eso y tal, asistentes, decidieron que sí, que fuese él el tamborillero del año. Se lo comuniqué posteriormente, todo eso y tan contento y feliz y de momento estamos pues esperando que pase el tiempo para que llegue el día. Sí, de momento es él, sí. Pues yo considero que este hombre como eginero se lo merece, el ser embajador de los tambores, pero es que además también él se merece que Egin también le devuelva eso que tú has contado, que no hay entrevista o no hay lugar o no hay momento donde él pueda introducir y lo hace que es de Egin y eso creo que también se merece el aplauso de todos los egineros y qué mejor aplauso que en el jardín de los tamborineros. Es una de las cosas que he intentado tocarle el corazón, en los e-mails, en los correos que nos mandábamos y todo eso y tal, decirle que Egin reconoce el trabajo que está realizando por la humanidad, o sea, por la humanidad es una cosa de un calado y de una cosa que no es una cosa de local ni provincial ni nacional, sino que el trabajo que él está realizando, las investigaciones que está realizando es por el bien de toda la humanidad y que va a ser fruto para toda la humanidad lo que él consiga investigar y hacer y todo eso y que Egin, todos en general, el pueblo, lo apreciamos, lo estimamos y que valoramos todo lo que está trabajando y que está haciendo. Entonces, una de las pruebas que podemos darle y reconocimiento es el que, bueno, pues que miércoles santo y eso, los tambores, estén con él y le hagan muestra y demostración del cariño que se le tiene y que lo lleven el corazón pues allá donde vaya, ¿no? Este hombre a poquito que se irá trabajando de la forma que lo está haciendo y tenga un resultado óptimo, un resultado en positivo, creo que lo veremos en muy, muy, muy alto lugar, en muy alto lugar para un científico y ojalá que así sea. Pero ya no está el reconocimiento solamente, sino vuelvo a decir, lo importante es la labor que está haciendo. La labor humana, la labor humana, pero además, claro, lo que va a conseguir él como científico. Fernando, ¿en qué más estáis trabajando? ¿Tenéis algún proyecto nuevo, alguna variedad para el año que viene? Para la semana salta. Lo más próximo es Feria, ¿no? Estamos ya con el stand. En la feria estamos ya la última. Claro, este fin de semana tenemos una reunión, la junta directiva, que quiero desde aquí darle mi agradecimiento y apoyo porque son personas que desinteresadamente están trabajando por la Asociación de Peñas, por las tamboradas, que le echan muchas horas, que dejan su casa, su gente y todo eso para poder trabajar por el bien del tambor y todo eso. Y entonces esta semana, esta feria va a pasar eso, ¿no? Que hay que montar el stand, hay que estar en el stand todos los días, difundiendo lo que es las tamboradas y lo que es Egin. Bien, a partir de Feria y eso tenemos un reto importante y es, tenemos muy buenas relaciones y contactos buenos con lo que es la tamborada de Tobarra, con el presidente, hemos estado aquí en programa, juntos contigo, haciéndolos todos. Con el pelo, buena gente que ha salido de nuevo como presidente para otro periodo más. Justamente, han sido las elecciones en Tobarra, de los amigos del tambor y entonces ha salido la otra vez y estupendo. Lo mismo con Agramón, ¿no? Entonces, nada más, vamos a empezar a trabajar conjuntamente los tres pueblos. Se nos quiere unir Jumilla también, Jumilla también quiere participar por la proximidad y todo eso, en si vamos a realizar alguna actividad con vistas a cuarema y todo eso, pero considero que es importante el que los tres juntos, es decir, Agramón, Tobarra y Egin y eso, pues podamos hacer algunas iniciativas, por ejemplo, en lo que es Fitur, conjuntamente y ampliar lo que es la comarca de Egin, la estambra de Egin, puesto que es una cosa que les está dando muy buen resultado a la ruta del tambor. Están unidos nueve pueblos de Aragón y esos nueve pueblos de Aragón, pues entre todos, tienen mucha más fuerza, muchas más posibilidades de promoción, de difusión, etc. En ese proyecto y ateniéndonos a la cercanía, a la propia cercanía, y tú lo has dicho, son nueve pueblos los que constituyen aquella ruta y los que hemos estado por allí, vemos que funciona, no caben ahí los pueblos murcianos, más allá de Jumilla, quiero decirme, me refiero. Sí, Mula y Morataya y todo eso sí, pero me refiero, nosotros la idea es Agramón y Tobarra y Egin. Agramón y Tobarra y Egin como tamboradas de la provincia de Albacete. Vale, sí. Tamboradas de la provincia de Albacete. Entonces, difusión, por ejemplo, en la Feria de Albacete, pues tamboradas de Albacete, tamboradas de Castilla-La Mancha, ¿no? Sí, ateniéndonos a la situación geográfica. Atendiéndonos a las posibilidades provinciales, etc. Luego ya lo que es abrir un poco, Jumilla lo digo porque están ellos tan próximos y eso que también quieren, quieren. Y los otros ya, pero bueno, ya sería abrir un poco más las dos regiones y dos provincias. Entonces, pero creemos que la difusión, las posibilidades y todo eso son más grandes estando unidos que nosotros solos. Bien, Fernando, pues estaremos ahí también pendientes de todo lo que hacéis y demás. ¿Cómo, en qué momento se encuentran las posibles futuras jornadas si las hubiera en Agramón? Bueno, aquello sí ya adelanté, pero aquello sí ya adelanté. Bien, en principio, el último conocimiento que tengo de Antonio Mesa y eso es que va a venir a Mula a formalizar ya lo que son las siguientes después de Arcañiz. Es decir, las del año 2017 son en Arcañiz y después son en Mula. Entonces, él va a realizar un viaje de aquí a unos días a Mula, pues ya para coger, confirmar y todo eso. ¿Por qué? Pues porque ya se tiene que saber lo de Mula seguro y se tiene que saber todo o gran parte de todo. Porque normalmente en octubre hay una reunión de la Junta Directiva del consorcio y después en noviembre hay una asamblea general del consorcio en la que estamos todos los pueblos y los representantes, tanto municipales y todo eso. Entonces, ahí hay que ya concretar y dar la información de todo. Y entonces, ahí, si no hay ningún cambio, es cuando ya se dirá también lo de Agramón al año siguiente. Porque en principio... Ah, pero que en principio sigue su curso normal y no hay ninguna anomalía. No hay anomalías. En principio, que yo sepa, que yo sepa, porque era un año de Madrid para abajo la jornada, es otro año de Madrid para arriba. Entonces, si toca Mula y después toca Agramón, se rompe un poco la historia. Pero si no hay arriba ningún pueblo que quiera hacerlas, pues entonces Agramón no va a tener dificultad ninguna. Y ya en la reunión que tengamos en noviembre se decidirá. Claro, arriba los pueblos que hay que puedan hacerlas por su magnitud, por la constitución del propio pueblo, que no sea pequeñito, lo han sido hace poco. Y los pequeñitos han dicho que ellos de momento no pueden soportar esto. Porque ahí arriba, en Aragón, hay muchos pueblos muy pequeños. Claro. Que son un poco menos que aldeas, un poquito más. Claro, y de los nueve de la Ruta del Tambor, por ejemplo, Calanda, lo hizo hace poco. Hace dos años. Y no lo había hecho nunca. ¿Por qué? Porque no tenía entonces, de los pequeños, aunque algunos lo hayan hecho, repetir otra vez... Le va a costar mucho. Le va a costar mucho. Bien, pues eso en cuanto a los tambores, Fernando. También eres... Es maravilloso, ¿eh? No, no, bueno, yo estoy hablando... Es maravilloso. Tú estás hablando conmigo. Es la mayor tamborada del mundo. Tú estás hablando conmigo y no te estoy mirando a ti, estoy mirando al monitor porque me estoy quedando fascinado con las imágenes que, aunque las conocemos, pero bueno, nos atrae y nos gusta, por lo menos. Y el civismo de las tamborileras y de los tamborileros y... Ha salido un niño por ahí, un niño pequeñín en su carricoche. Y le estaba dando los palillos como se supiera así. Y la integración de los niños y las niñas, porque es increíble. Bueno, Fernando, turismo. Turismo. Eres también el presidente del patronato de turismo de Egin, también en el cual, en el que está Televisión Egin. Voy a decirlo, que Televisión Egin también pertenece. Viendo eso, viendo esto de los tambores y demás, la tamborada, ¿cómo no tenemos en Egin un turismo abierto, un turismo provechoso para todos los ciudadanos de Egin? Bueno, Antonio... Es que no sabemos, no sabemos, no podemos o no queremos. Vamos a ver. Hay campos en los que Egin es la Sicilia profunda, es decir, en la que no pasa el tiempo y no pasan las cosas. Y parece que dar un paso o eso, pues, se pierde en las décadas y en el tiempo, ¿no? Yo es que alucino, alucino, alucino. ¿Cuánto tiempo, o si no hubiese sido porque algunas personas hubiesen dicho, vamos a hacer la Iglesia de la Asunción, con los medios que tenían entonces, ¿no?, de coger, irse al monte, partir las piedras, sacar la piedra, tallarla, ir poniendo piedra a piedra, según la forma de cada una, en la zona donde esté y todo eso y tal. ¿Cuánto costó eso, hacer la Iglesia de la Asunción? ¿Y los franciscanos? Subir las campanas a la Iglesia, parece que aquello fue, por lo visto, una obra de arquitectura magnífica y admiriosa. Aquello tuvo que ser tremendo. Si no hubiesen habido personas, si no hubiesen habido personas que se hicieran adelante y no tendríamos la Asunción, no tendríamos el Rosario, no tendríamos San Rafael, no tendríamos los franciscanos, y arreglarle el tejado de los franciscanos, parece que eso va a ser infinito y que no va a tener fin. Un ejemplo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El Tormo, exactamente igual. ¿Cuántos años llevamos con el Tormo? Llevamos, no sé, 15, 20 años, no lo sé. El Museo de Semana Santa y Tamborada, otro tanto de lo mismo. Entonces, llega un momento que es que, por mucho que intentes hacer, por mucho que intentes, es que no hay posibilidades, o sea, no hay. De turismo, hemos intentado crear el patronato, hemos intentado movilizar, traer gente y todo eso, pero ¿qué enseñas? ¿Qué enseñas? Pero, Fernando, ¿se trata de dinero o se trata de apatía? ¿O se trata de que los que estamos no somos capaces ninguno? Y metámonos todos y sálvamos a quien pueda. Yo qué sé. Lo que pasa es que, claro, el poder de decisión y de planificación que yo tengo y que el patronato tiene es de empresarios para promocionar, difundir, pero en la parte que nosotros podemos coger y actuar en que el patrimonio se ponga en funcionamiento y eso, en ninguna, en nula. Y más que intentamos, coger y decirlo, coger y hablar y coger, intentar de que se planifique. Tampoco es necesario todo, pero una cosa, un año o cada dos años que se ponga en funcionamiento una cosa, sensatamente. A los dos o tres años o cuatro años, otra cosa y así, pero... No lo conseguimos. Seguimos igual. No lo conseguimos y llegará la Semana Santa y hablaremos de que tenemos una fiesta internacional y ahí se quedará en cuatro días, cinco días y ya. Sí, pero ¿por qué la hace el pueblo? ¿Por qué la hace el pueblo? Si alguien tuviese que organizarla y planificarla... No tendríamos la taburada. Veríamos a ver qué pasaba. Fernando, tus relaciones como presidente, quiero decir, como presidente de ese patronato, el patronato, ¿qué tal te llevas? Porque Javier Morcillo, el concejal de turismo del Ayuntamiento de Guín, bueno, pues desde que está en el equipo de gobierno, desde el año pasado, está trabajando, lo está intentando, quiere cambiar esto, quiere darle un empujón al turismo, ¿tú crees que lo consiguen? ¿Qué relaciones mantienes con él? ¿Cómo os lleváis? Yo con Javier Morcillo tengo muy buenas relaciones, me llevo muy bien. Este verano hemos estado en la playa juntos, sombrilla con sombrilla, hemos hablado de muchas cosas y todo eso y tal, y voy a intentar echarle un capote. ¿Tú a él? Yo a él. Es decir, lo que no puede ser es que en lo que es la partida presupuestaria de turismo sea casi ninguna. Nula, sí. Nula, entonces el muchacho poco puede hacer. O sea, si no tiene recursos... Si no se ha colocado ahí en los presupuestos una partida importante... Una partida importante o eso, poco puede hacer, pero... Y vuelvo a echarle otro capote, porque soy amigo de mis amigos e intento ayudarles. Esto no quiere decir nada contra el equipo de gobierno, sino únicamente quiere decir reflexiones mías para que se valoren si merecen la pena. Bueno, vamos a ver, si quieres promocionar, antes tienes que poner en buen uso y disfrute las cosas, en buenas condiciones, porque si no vas a promocionar aire. No sé si me estoy explicando bien. Perfectamente. Es decir, tú puedes promocionar el casco antiguo, puedes poner el casco antiguo, claro, teniéndolo en condiciones, teniendo Museo Semana Santa abierto, etcétera, etcétera. Entonces, eso tiene un valor para que las personas que tienen que elegir, porque hoy en día que tienen que elegir a dónde ir, dónde hospedarse, hoteles, dónde comer, etcétera, etcétera, todo eso y tal, ver, disfrutar, pues que merezca la pena, que merezca la pena. Pero tú es muy difícil que te vayas a unos días de vacaciones a un sitio que no hay nada que ver. Y lo que hay no está en condiciones. Y lo que hay no está en condiciones. O sea, perdón, sí hay mucho que ver, pero no está en condiciones. Claro. Porque en allí creo que en materia de turismo, aunque parezca increíble, somos casi que ricos. Vamos a ver. Lo que ocurre es que no hay. Vamos a ver, esto es, me está tocando un tema que es muy sensible, es decir, nosotros somos joya de la corona de la humanidad. O sea, Egin, el patrimonio que tiene es un patrimonio único, no te digo como las pirámides, ni te digo como Roma, pero en la valoración de lo que es la historia de la humanidad, estamos en un nivel, vamos a ver, no sé, si en España hay 50 ciudades grandes, pueblos, 20.000 pueblos, no sé qué tal, 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 pues de los, en los primeros 50 estamos nosotros. Hay muchos, ¿eh? Te digo Córdoba, por ejemplo. Muchos y buenos. Córdoba con la mezquita, etcétera, etcétera. Vale, pues la mezquita, el tiempo que tiene, histórico, no puede compararse con las pinturas rupestres de Minateda. Si en España son mucho más antiguas. Son mucho más antiguas y históricamente... Y que olvidamos que son patrimonio de la Unesco. Claro, son patrimonio de la humanidad. Son patrimonio de la humanidad, es decir, que este verano mi cuña Encarnita, mi hermano Juan Carlos y todo eso y tal, han estado en Santillana del Mar, han estado viendo las pinturas rupestres de Altamira y venían y decían, madre mía, qué desidia, Egin, qué desidia. Allí 7.000, 8.000 personas viendo Altamira todos los días. 7.000, 8.000 personas, que se dice pronto. Y aquí en Egin, las pinturas rupestres de Minateda, que son, si Altamira es Velázquez, Minateda es Goya. O sea, son equiparables, en importancia. Y aquí no va nadie. Y aquí ni se puede subir. Muy poquita. Es que ni se puede subir. Que han venido a la escarigüela un grupo de 50 personas mayores y eso, y... ¿Cómo los subes allí? Fernando, eres profesor de Bellas Artes, sabes de lo que estás hablando, ¿no? Hombre, claro. Y además, una de mis asignaturas es el taller de investigación en la gestión artística, es decir, cómo poner en valor el patrimonio, el patrimonio cultural, el patrimonio artístico y cómo sacarle rentabilidad. Y tengo el Museo también de Arte Contemporáneo. Javier Morcillo, volvemos al concejal porque es la máxima autoridad. Es amigo mío, le voy a echar todos los capotes que puedo. Y es la máxima autoridad. Mira, estamos viendo ahora mismo, a ver si podemos ver, compañeros, en el control ahí, ahí estamos viendo las pinturas rupestres. Sí, son una belleza, son un tesoro. Eso es para que estuviesen viniendo diariamente por 400, 500... Mira, ¿qué estamos viendo en concreto, Fernando? Y el tono de Minatera, o sea... ¿Qué estamos viendo en concreto? Las pinturas... Pues estamos viendo una representación de una madre con una hija de la mano. Eso, están catalogadas las pinturas rupestres del 8000 al 2000 a.C., al 2000 a.C., antes de la época de los metales. Eso quiere decir que entonces no habían cámaras de fotos, no habían vídeos, no había nada. Es decir, que nosotros sabemos de la existencia de las personas que vivieron en esos milenios por lo que pintaron ahí. Eso quiere decir que en el abrigo principal de Minatera hay 400 escenas humanas. Ese es el mayor abrigo con más representaciones del mundo entero. 400 escenas humanas, con lo que es una investigación. Nos han mostrado y nos han enseñado cómo vivir entonces. Es una investigación, lo que hay ahí, de cómo todas esas gentes vivían, hacían, sentían, etc., etc., tremenda. Es como... entonces no existían libros de texto, no escribían texto y lo escribían ahí todo. Como si estuviésemos leyendo La Celestina, o estuviésemos leyendo El Quijote, o estuviésemos leyendo, no sé si me explico, es una transmisión de conocimientos históricos. Todo mucho más rudo, pero al fin y al postre, historia y recuerdos y vivencias para que las aprendamos. De hecho, hemos aprendido de ellos. Y lo tenemos aquí en Ellín, y en otros sitios están yendo 7.000 o 8.000 personas diarias a verlo. Fernando... Pagando, pagando y haciendo riqueza en esas comarcas. No son las autoridades políticas que son los que gobiernan Ellín. Me quedo en Ellín. En este caso, ahora Ramón. Bueno, yo, Ramón es mi amigo también, y también quiero echarle un capote. Ramón tampoco puede hacer todo. Fernando, Fernando, la pregunta que te voy a hacer... Ramón necesita ayuda también. La pregunta que te voy a hacer. Ramón es ahora el alcalde. Hablamos de Ramón. Hablamos de José María Barcina, de Manuel Mínguez, de Diego García Caro, de Paco Vicente Sarabia, de Fructuoso, de todos. Todos ellos son ellineros, o por lo menos residentes y con profundas raíces en Ellín. Si algunos de ellos no son nacidos, pero yo los considero ellineros. ¿Por qué esto que tú estás diciendo, esto que yo pienso y que piensan muchísimos ellineros, no se lleva a cabo? Y que solamente lo digo yo en televisión. ¿Pero por qué no se lleva a cabo? ¿Eh? No se lleva a cabo, pues, chico, porque la planificación, los objetivos, los intereses de las personas que están gobernando son otros. Sencillamente. Sencillamente. Pero estos intereses no benefician a todo Bellín. Ya, pero... Nos pondrían en el lugar del mapa que nos merecemos y tendríamos unos recursos que hacen falta a este pueblo. Ya, pero Antonio, pero mira, yo en julio, primero de julio, estuve en Pamplona, estuve en San Fermín, y cuando bajaba pasé a Segovia, y entré en Segovia y entré en el Arkázal. Y en el Arkázal de Segovia, para quien quiera, hay una de las minas más importantes españolas históricamente y todo eso y tal, hay mapas y hay información y todo eso, ¿no?, del ejército español, de donde sacaban los distintos componentes, en este caso la azufre y las minas más importantes. Y hay unos mapas allí de 1.700 y pico, que me quedé alucinado, que de los sitios más importantes, ponían 20, 30 sitios de España, Ellín estaba ahí, y te encuentras los minerales cogidos de aquí en aquella época y que están catalogados y puestos allí, al lado de los mapas allí, se dice, joder, en el Arkázal de Segovia, donde los Trastámara, Isabel la Católica, vivió y todo eso y tal, y dices, joder, Ellín ha sido importante y es importante. El mosaico que hay en Madrid. El mosaico de Madrid, el mosaico más importante romano de toda España y el norte de África, y está ahí como una de las joyas importantes. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Porque todo eso, tienen que haber voces, tienen que haber personas que tengan poder y decisión para acoger y decir, señores, esto se va a planificar y esto se va a hacer, esto en este tiempo, esto en este y esto en este. Y presupuestar sobre todo. Y presupuestar, claro, apostar y económicamente. Esto lo has hablado con tu amigo, con Javier Morcillo. Ah, con Javier Morcillo, pues claro. Esta defensa aquí haces. Y con Ramón García. ¿También? También, pues claro. Eso está hablado y es que te ha hablado. Y antes... Bueno, Javier Morcillo ya ha pasado por aquí, el que todavía no ha pasado este verano es el alcalde, pasará. Y antes de presentarse a las elecciones, tuvimos varias reuniones y todo eso y tal, y estuvimos hablando de ese tema como de otros temas también que yo considero prioritarios e importantes, no para nosotros, sino para nuestras futuras generaciones. Es decir, nosotros planificamos, o yo intento planificar, para, no solamente para mí, sino para las gentes jóvenes que van a poder tener el fruto de todo esto. Si somos capaces, si somos capaces de cogerlo y ponerlo en valor. Ahora, si no somos capaces de ponerlo en valor como está y dejarlo eso arrumbado, el tono de Minatera, que estaba ya a punto de abrirse y se ha arrasado y se ha quitado todo. Paneles, solares, etcétera, etcétera. Y ahora hierba, hierba... Hubo un espolio, hubo robos, hubo destrozos... La hierba, o sea, si estaba ya todo preparado para abrirse y ahora otra vez, después de 4 o 6 años, ha crecido la hierba y está que yo te otra vez he hecho un... Ahí lo estamos viendo, pero bueno, ahí lo estamos viendo en buenas condiciones. En buenas condiciones. Fernando, me apasiona hablar contigo, me apasiona hablar contigo. Ha habido un momento de la conversación que has dicho, pero solamente yo lo digo en televisión. Tú nos conoces, sabes que nosotros no coartamos a nadie, si no lo dice nadie más, ¿por qué no quieren? Porque lo has comentado, has dicho, pero solamente lo digo yo. Pero bueno, alguien lo dice, alguien levanta la voz y lo dice, porque esto es un altavoz. Ya. Al fin y al a postre. Y no te preocupes que, bueno, esto que hemos comentado aquí ahora, te lo repito, el alcalde pasará por aquí, se le preguntará y se le dirá que por qué. Y casi, casi, no sé de yo, voy a estar a Diego, para hacerle esa pregunta, para decirle, Ramón, tú ahora eres el alcalde, si no eres tú. Son todos los alcaldes que habéis estado aquí, porque los alcaldes, equipos de gobierno, concejales, etcétera, etcétera. Mucha gente, mucha gente, presidentes de la Junta, de todo, de todo. Es que calmar, cramar cielo, cramar cielo, Antonio, viendo estas imágenes, cramar cielo. Eso es, eso es una joya. Que estaba hecho, que estaba hecho. Eso es una joya. Igual que el Museo Semana Santa está hecho, es que cramar cielo y a la mayoría de gente hay dinero, hombre. Fernando, me quedaría contigo aquí hablando una hora más, pero tenemos más invitados y, bueno, pues el tiempo apremia. Me alegro de verte, de saber, el verano bien, ¿no? Bien, sí. Bueno, pues me alegro de saber que lo llevas bien. Poquito a poco, como tú has dicho, en la feria, pues seguramente volverás a visitarnos allí a nosotros en el stand de la feria, en el nuestro, y nosotros iremos al tuyo, al de la Asociación de Peñas. Pero, posteriormente y después de esa feria, nos pondremos en contacto ya para no perder de vista lo que es la Semana Santa. Gracias por estar aquí, Fernando, por haber venido, por haber respondido a nuestra invitación. Y si tienes que contarnos algo, tienes reuniones con los tamborileros, tienes reuniones con el Patronato de Comercio, perdón, de Turismo, hoy mismo. Si tienes alguna novedad, pues chicos, si nos llamas y nos la cuentas, a mí no me importa. Que tú eres parte de él también, o sea que... Pero yo me quedo aquí ahora con más invitados y tú te vas de reunión. Sí, sí, sí. Que sabes que me tienes y que es lo que yo pueda ayudar, tanto a la ciudad como a televisión y y todo eso, estoy abierto. Lo sabemos, Fernando. Fernando Piconel, lo que ha dicho con esa vehemencia que lo ha contado, les recuerdo y repito de nuevo que es profesor en Bellas Artes y creo que en esa materia pues algo sabrá, alguna especialidad tendrá y algo de conocimiento tendrá sobre ello. Y lo que ha dicho con vehemencia, pues sean ustedes quienes valoren, quienes calculen si lo que acaba de decir lleva razón o no lleva razón. Pero en una cosa, si me atrevo a apuntar yo lo que él ha dicho, en el jean tenemos muchas joyas que están sin pulir. Volvemos con más invitados.